Estamos aquí en Perico precisamente para comentar acerca de un fuerte accidente de tránsito que ocurrió en horas de la mañana, hace 20 minutos aproximadamente, entre 8 y 10, 8 y 20, fue este accidente aquí en la intersección de Avenida Bolivia, esquina Avenida Italia, precisamente cuando un auto de color gris, precisamente un Volkswagen Gol estaba dirigiéndose por Avenida Bolivia a alta velocidad con respecto también a lo que era el tránsito de un Volkswagen color negro que impactaron de lleno la crudeza y la fuerza del impacto ha hecho de que precisamente el vehículo, el Volkswagen color negro, quede justamente en contramano por lo que es Avenida Italia, un choque frontal prácticamente, ha sido como nos decían algunos allegados aquí a esta zona, un fuerte impacto aquí en este punto, en esquina de Avenida Italia con Avenida Bolivia, un punto que, bueno, muchos toman como peligroso por la falta de semáforos que hay en el lugar y que, bueno, muchos vehículos al ser dos cruces de avenida transitan a alta velocidad, han quedado diferentes restos de vidrio, producto, bueno, del fuerte impacto como lo decíamos, pero una situación que no ha dejado de preocupar, los vehículos, el Volkswagen en color negro fue, bueno, dirigido, derivado precisamente a la sección al número 21, pero lo que sabemos es que el impacto fue realmente muy fuerte en el día de hoy. El accidente ocurrió, como dijimos, aproximadamente 8 y 10, 8 y 20 de la mañana y obviamente ha generado, ¿no?, la conmoción de muchos que estaban por esta zona. A conducir un poco más despacio, a tener en cuenta la situación, porque ustedes acá, por lo que menos, lo que es Avenida Bolivia y Avenida Jujuy, se nota cómo circulan por esta zona los diferentes vehículos, ¿no?, sin respetar en absoluto las direcciones, en muchos casos, se dobla en último momento y hace que esto sea realmente muy, pero muy peligroso.